La emocionante aventura de Clara y su muñeco cascanueces ha llegado al Teatro Lope de Vega de Madrid de la mano del ballet imperial ruso, con representaciones hasta el 9 de enero. A las múltiples versiones de este clásico de Tchaikovsky se suma esta, versionada por Gedimina Sarandá, en la que participan niños que estudian danza en cuatro escuelas de Madrid. El clásico cuento navideño se desarrolla en una casa alemana a principios del siglo XIX, escenario de una fiesta de Nochebuena. Entra los invitados un inventor que presenta un acto de magia a los niños y le regala un cascanueces a Clara, quien queda fascinada con el juguete. Al quedarse dormida sueña que el rey de los ratones le quita su muñeco y es entonces cuando viaja a un mundo de fantasía para defender a su cascanueces. Con este convertido en príncipe vivirá fascinantes aventuras como su visita al reino de las nieves y al reino de las flores. La misma atmósfera fantástica que une a los artistas con los espectadores y la música del compositor ruso.